Buenos días chicos, os presentamos un vídeo en el que desarrollaremos la teoría de la evolución de los seres vivos por selección natural, la compararemos con otras hipótesis evolucionistas y la enfrentaremos a las creencias fijistas. En primer lugar, debemos recordar que las concepciones tradicionales de la vida consideran a las especies de seres vivos como taxones fijos e inmutables. Así lo estableció Aristóteles en su primera definición, que fue incorporada por el cristianismo, ya que, en su visión creacionista, consideraba que las especies eran consecuencia de un acto creador divino, perfecto y, por lo tanto, inmutable. Cuando en el siglo XVIII Linneo ordenó, clasificó y nombró a los seres vivos, mantuvo esta idea creacionista y fijista. Pero en esa época ya se sabía que los fósiles eran restos petrificados de seres vivos, muchos de ellos extintos, y la idea de una extinción de especies creadas por un dios era difícilmente explicable. Por ello, el teólogo y paleontólogo Georges Cuvier desarrolló la hipótesis del catastrofismo, según la cual el proceso creador divino se había producido varias veces, ya que la historia de la vida en la Tierra era una sucesión de creaciones seguidas de grandes catástrofes causantes de extinciones masivas. De esta forma, los fósiles serían los restos de los seres vivos que habían desaparecido en estas catástrofes, después de las cuales dios debía realizar otro acto creador. Por el contrario, ya en la antigua Grecia algunos filósofos defendían la evolución como un proceso de transformismo, en el que se podían fusionar diversas estructuras corporales para generar nuevas especies. Algunas de estas transformaciones quedarían representadas en los monstruos de la mitología, como los grifos, mitad águila y mitad león. Estas ideas transformistas también fueron defendidas por científicos del siglo XVIII, como Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, quien manifestaba que los fósiles eran proyectos de seres vivos que se podrían haber formado mediante el transformismo, pero que no habían completado su formación y, al carecer de alma, habían quedado petrificados. Pero fue al principio del siglo XIX cuando aparecieron las primeras hipótesis evolucionistas serias. En 1804, Lamar defendió que los seres vivos podían evolucionar de acuerdo a los siguientes postulados. En primer lugar, Lamar consideraba que en los seres vivos existía una fuerza interna que les llevaba siempre a intentar mejorar. En segundo lugar, consideraba que las condiciones del medio cambiaban con el tiempo y que estos cambios creaban nuevas necesidades en los seres vivos, los cuales debían transformar sus hábitos para poder adaptarse. En tercer lugar, el Lamarquismo consideraba que, cuando se realizaba un esfuerzo continuado, se producía el desarrollo de los órganos que se trabajaban en este esfuerzo y que la falta de trabajo atrofiaba dichos órganos. Es lo que Lamar denominó como la ley del uso y del desuso o la función crea al órgano, y que ejemplificó con las jirafas, las cuales consideraba que habían sido un tipo de antílopes que se veían obligados a comer hojas de los árboles en época de sequía. Ante la escasez de las hojas en las ramas inferiores, las antiguas jirafas debían estirar su cuello y patas anteriores, los cuales se desarrollaban gracias a este esfuerzo. Por último, Lamar consideraba que los caracteres adquiridos por un ser vivo a lo largo de su vida pasaban a su descendencia, por lo que los descendientes de las jirafas que se habían esforzado para llegar hasta las hojas superiores nacerían más altos que los descendientes de las jirafas que no se habían esforzado. De esta forma, el esfuerzo acumulado de varias generaciones y la herencia de los caracteres adquiridos podían explicar la evolución de la especie desde pequeños antílopes a grandes jirafas. Lamar tenía razón con la ley del uso y del desuso, pero se equivocaba con la herencia de los caracteres adquiridos. Esto es fácilmente entendible si pensamos en una persona que desarrolla su musculatura en un gimnasio, pero que si tiene un hijo, éste no va a nacer ya hecho musculitos. Ahora bien, esta idea es muy utilizada por todos nosotros en la actualidad, cuando intentamos explicar, por ejemplo, que un veneno utilizado para acabar con una plaga deja de hacer efecto y decimos en este caso que los individuos de la especie se han acostumbrado al veneno. El segundo evolucionista importante fue Charles Darwin, quien en 1823 realizó un viaje alrededor del mundo en el Beagle, un barco en el que trabajaba como naturalista, tomando muestras de posibles recursos minerales y especímenes de diversos seres vivos. Durante este viaje, y sobre todo en su estancia en las Islas Galápagos, Darwin pudo estudiar la diversidad de especies, entre las que observó ciertos parecidos y adaptaciones, lo que le hacía pensar que dichas especies estaban emparentadas y que habían evolucionado a partir de un ancestro común. Este hecho era perfectamente observable en los pinzones, unas especies de pájaros que eran diferentes en cada isla, como si una especie de pinzones continental hubiese llegado hasta las islas tiempo atrás y en cada una de ellas hubiese evolucionado de manera distinta, adaptándose a las características diferenciales de cada isla. Darwin era un hombre muy religioso y enseguida se percató de que sus ideas contravenían la norma de la iglesia. Por ello, antes de decidirse a publicar sus observaciones, dedicó mucho tiempo a ordenar sus muestras y a asegurarse de que todas las pruebas apoyaban su hipótesis. Hasta que en 1857 recibió una carta de Alfred Russell Wallace, en la que le explicaba que había llegado a sus mismas conclusiones tras observar la fauna de un archipiélago malayo. Esta carta llevó a Darwin a escribir un artículo en la revista científica de la Royal Society en nombre de los dos científicos, explicando el mecanismo que hacía posible la evolución, es decir, la selección natural. A continuación, Darwin desarrolló su teoría en el libro El origen de las especies por selección natural, un libro que se convirtió en bestseller en sólo unas semanas y que fue el causante de enormes controversias y agrios debates entre los creacionistas y los evolucionistas, entre la religión y la ciencia. El mérito de Darwin y Wallace fue explicar la selección natural, un sencillo mecanismo mediante el cual se produce la evolución, con estas simples ideas. Los seres vivos presentan variabilidad en su descendencia, es decir, no todos son iguales entre sí. Los recursos del medio son limitados, por lo que los seres vivos han de competir por ellos, lo que ocasiona que no todos ellos puedan sobrevivir. Dado que no todos los seres vivos tienen la misma probabilidad de sobrevivir, aquellos que se encuentran mejor adaptados al medio podrán sobrevivir y los peor adaptados morirán antes. Los individuos mejor adaptados tendrán, por lo tanto, más probabilidades de reproducirse, ya que viven más. Y dado que los hijos se parecen a los padres, la mayor parte de los descendientes también estarán bien adaptados al medio, por lo que también sobrevivirán y también tendrán descendencia. La repetición de este proceso durante varias generaciones llevará al cambio o evolución de la especie. Darwin denominó selección natural a este mecanismo de reproducción diferencial. Pero cuidado, no debes confundirte. La selección natural consiste en la supervivencia y reproducción del mejor adaptado al medio, no en la supervivencia del más fuerte, como defienden algunos colectivos supremacistas y que les lleva a defender argumentos eugenésicos. Para que lo entiendas mejor, utilicemos la selección natural para explicar la evolución de las jirafas. En primer lugar, entre las jirafas existe variabilidad. Unas son más altas y otras más bajas. Por otra parte, en épocas de sequía, las jirafas se ven obligadas a comer los escasos brotes verdes de los árboles de la sabana. Ante la escasez de comida, sólo las jirafas más altas llegan a las hojas verdes de las acacias, con lo que sólo las más altas se alimentan, pueden sobrevivir y reproducirse. Mientras que las jirafas bajas tienen más probabilidad de morir sin llegar a reproducirse. Las jirafas altas tendrán descendientes, la mayor parte de ellos también altos, por lo que a su vez tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Esta situación mantenida en el tiempo ocasionará el crecimiento de las jirafas, es decir, la evolución de la especie. Pero si las condiciones del medio cambiaran, podría ser que los individuos que estaban mejor adaptados al medio dejaran de estarlo y por lo tanto que dejaran de seleccionarse. Para comprender mejor este hecho, te invitamos a que estudies el caso de la mariposa de la bedul, visto en Betularia, y cómo los cambios producidos por la contaminación afectaron al color de esta especie durante los siglos XIX y XX. Hemos dicho que Darwin aportó un sencillo mecanismo capaz de explicar la evolución, y también aportó numerosas pruebas de su existencia. Pero no fue capaz de explicar la causa de la variabilidad de la descendencia, ni cómo se producía la herencia de los caracteres. Ten en cuenta que Darwin era coetáneo de Mendel, el padre de la genética, pero que los estudios de este no fueron tenidos en cuenta por los científicos hasta los inicios del siglo XX. Y gracias a los nuevos conocimientos aportados por la genética, los seguidores de Darwin, los neodarwinistas, establecieron la teoría sintética de la evolución, con la que explicaron aquello que Darwin no había podido hacer. En primer lugar, la evolución no afecta a los individuos, sino a las poblaciones de individuos de la misma especie que conviven en una misma localización. La variabilidad que presentan los individuos proviene de los diversos alelos de los genes, los cuales presentan una frecuencia alélica diferente dentro de la población. Y lo que cambia con la evolución es la frecuencia con la que se presentan los alelos. Respecto al origen de la variabilidad, el neodarwinismo afirma que ésta se produce por mutación, es decir, por errores en la replicación del ADN, que originan cambios permanentes en la secuencia, en la cantidad o en la organización del ADN. Estos cambios son, por lo tanto, heredables y originan nuevos alelos en los genes, los cuales pueden ser favorables o no en la lucha por los recursos limitados. La mutación sucede al azar, por lo que el ritmo al que se produce será constante. Así pues, podemos utilizar la divergencia entre las secuencias de ADN de dos especies para determinar el momento en el que divergieron a partir de un antepasado común. Es decir, podemos establecer un reloj molecular del ADN. Otra fuente para la variabilidad es la recombinación entre cromosomas homólogos que se produce en la primera división de la meiosis de los organismos con reproducción sexual. La recombinación ocasiona que los cromosomas de los hijos sean diferentes a los de sus padres. Por otra parte, los organismos sin reproducción sexual, como las bacterias, desarrollan mecanismos parasexuales, como la conjugación o la transducción, que les permiten intercambiar fragmentos de ADN y plásmidos, aumentando de esta manera su variabilidad. De hecho, las bacterias por conjugación pueden compartir plásmidos en los que tengan genes de resistencia antibióticos. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la comparación entre las teorías fijistas y evolucionistas. Os proponemos que completéis el cuadro resumen que compara las diversas hipótesis evolucionistas. ¡Hasta pronto!